No, 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 nosotros no vamos a sacar eso, vamos a sacar solo presidente, que hay una gran diferencia, que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con casi, estamos mil veces más este arriba, mil veces más arriba. Escúchame, Domingo García Melaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Así que nosotros sacaremos un informe, también Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, o sea, no vamos a hacer eso, que nosotros no tenemos que desaparecer. Y eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, lo hemos hablado con Echahí, con Tudela, con Juárez, con todo eso, con Nano, todos, todos. Si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los seis, ocho meses, yo después regreso, yo hago eso como presidenta del Congreso. Yo regreso a ser el Congresista, ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo he explicado las Juárez y toda esta gente. ¡Suscríbete al canal!